Hola muy buenas a todos chavales, vamos a tunear este nuevo Maibaxu Monstruo City el monstruo de la ciudad, como podéis ver un nuevo Mitsubishi 4x4 con sus ruedas de repuesto detrás, bastante bonito este coche la verdad muy muy bonito y este coche está basado en el Mitsubishi Pajero Evolution un pajero nunca viene mal, además un 4x4 para hacer nuestras rutas de off-road y tiene buena pinta, vamos a meterlo para adentro a ver si lo puede hacer pero no pinta nada mal, tiene bastante buena pinta esperemos que no nos defraude, blindaje 100% como siempre freno de carrera, barra protectoras, a ver que tenemos barra de rally, vale, barra protectora cromada de carreras, bueno focos, bueno focos, faro de rally, mejor dicho pero es un foco y barra protectora resistente vale, esta me llama la atención porque es sencillita con su faro y la última también me llama la atención quizás en el pajero no se suele poner estas barras yo creo recordar que no he visto ningún pajero así con estas barras, creo recordar a lo menos en otro modelo, por ejemplo en el montero supongo que sí pero en un pajero yo no recuerdo ver lo he visto con unas barras así a lo menos sí, a lo menos no no me acuerdo yo le voy a poner la barra de rally hecha por ahora, ya veremos luego motor nivel 4 escape a ver escape ovalado escape de gran diámetro escape de gran diámetro cromado escape en faldones que esto ya me parece una pasada ya ponerlo escape en los laterales me parece ya como de me la pela y luego tenemos escape en faldones ovalado tenemos doble salida y ovalado yo lo voy a dejar detrás y le voy a poner el de serie está bien el que trae de serie está bastante bien ya y le voy a poner este venga el escape de gran diámetro cromado voy a poner uno distinto que no sea de serie capó tenemos aquí pestillo que esto yo nunca he sido muy fan de meterle pestillo luego tenemos aquí capó elegante que le quitamos la toma de aire kit de aventura con la pala y y el hacha que eso no sé quién se lo pondrá defletores de aire defletores de aire de carbono con rejillo de ventilación defletor de alto rendimiento que este capó estaría guapo pero si si no tuviese toda esa mierda de carbono plan que fuese un capó limpio ¿sabes? que solo tuviese la toma de aire la verdad que fue un capó que se le hubiese puesto mucha gente pero por esta puta mierda yo creo que no se lo va a poner nadie literalmente porque no han hecho un capó sin carbono en plan la toma de aire limpio ¿sabes? color principal en rojo no lo entiendo pero bueno rota como siempre con las tonterías en mi caso no le voy a poner ninguno le voy a dejar de serie porque los los pestillos me dan igual también yo no yo no soy de poner muchos pestillos ni nada de estos no me no me llaman y el limpio digamos el que está sin nada no a ver tiene su rollito también así pero no luego tipo de interior a ver tenemos kit de carreras esto supongo si lo queremos hacer para el Dakar ¿no? por lo menos porque si no ya me diréis que que le pone esto ¿no? con el peso de depósito que lleva ahí kit de carreras kit de alto rendimiento con más más refuerzo el de jaula y detrás también cambia aquí antes tenía el depósito de combustible ¿no? el tanque y ahora aquí tiene dos ruedas y un depósito más pequeño y luego tenemos kit de rally de supervivencia aquí viene siendo lo mismo pero las ruedas más arriba bueno en fin esto es para quien quiera ponerlo de rally ¿no? o de Dakar no sé es que yo no entiendo mucho de esto pero bueno yo en mi caso no lo voy a poner ninguno voy a dejarles de serie porque no no me llaman esto la verdad esto no me llaman a mí luces nada cubierta a ver que tenemos por aquí rayas negras rayas blancas eh machine ni idea monstruo city que tal puede ser no sé eh una versión ¿no? como de no sé ahora mismo no me acuerdo pero es una versión creo no me sale el nombre luego tenemos de carreras maibatsu en banda de rally rally division atomic motorsport esta sería la de falken bueno esta si tenéis el color de falken de saber verdecito de falken si puede quedar chulo lo que pasa que tiene que ser color de gris porque no no hay otra manera de hacerlo porque ninguno otro más se le parece así que esta cubierta en este caso está descartada no sé cuál ponerle por ahora no sé si le pondré ninguna vamos a dejarlo así guardabarro eh rojos vale luego guardafango rojos azules y amarillos lo voy a dejar de serie pintura eh color principal yo lo pondría negro no sé por curiosidad voy a ponerlo negro secundario más de lo mismo a ver negro por aquí techo cofre de techo de carbono luego tenemos la vaca vaca todo terreno y toma de rally vale no sé cuál ponerle la verdad en todo caso si le pusiese uno le pondría la vaca todo terreno porque así combina con los faros de alante y puede quedar bastante bien ¿no? no, se lo voy a poner a ver cómo queda así en el conjunto placa de deslizamiento resistente de alto rendimiento todo terreno y taladrada yo le pondría la resistente ¿no? ¿o cuál de ellos si no? o la taladrada ¿no? no, no, la de atralada no coño esta la de alto rendimiento si le voy a poner esta de la de alto rendimiento no sé está curiosa snorkel le ponemos un snorkel aunque no funcione snorkel alternativo porque este no me convence le pongo este snorkel alternativo rueda de repuesto se la podemos quitar con rueda de repuesto rueda secundaria rueda de carbono vale le voy a dejar la de serie porque supongo que si le pongo esta la rueda digamos que le cambie no se va a poner como siempre de costumbre así que le voy a dejar esa el color puede que se lo cambie 100% suspensión la dejamos de serie porque si no no nos roza cuando hagamos offroad transmisión de carrera turbo tuneado la rueda la rueda chungo no tengo ni putia la verdad todo terreno a ver que podemos ponerle las snowflakes están guapas guapas las concas a ver si no le pongo las típicas no esta puede quedar guapa esta también no le pongo las típicas que son así para este coche que es más más deportivo no 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 le queda muy bien voy a probar con esto de aquí con las cinco palos cual de ella esta mountain man esta por ejemplo la ponemos negra le ponemos puede quedar bien con esto vamos a ponerle la ledra puede quedar bien ventanilla yo creo que se la voy a tintar uno solo ahumado claro y el color se lo vamos a cambiar porque no se lo veo como muy soso así lo ponemos rojo a ver que tal rojo 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 pero que rojo 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 granate no así rojo granate un poquito más más oscuro o lo ponemos rojo torino a ver rojo normal yo no sé si a este coche digamos suelen hacerle dos tonos no sé si suelen ponerlo así por ejemplo de dos tonos la verdad es que yo del tema de offroad cero yo soy de coche japonés es la verdad me molan más a mí de offroad como que no pero así no queda mal si lo ponemos esto así en mate no quedaría mal a ver vamos a mirar con este coche yo creo que vamos a atar abajo un poquito en tunearlo la verdad yo no tengo mucha idea de de esto se lo gustó ¿sabes? aunque los coches rojan es para subir montaña ya está es lo único que sé hombre tampoco tanto pero que no no es mi habitual no es mi habitual preparar coche para offroad las cosas como son entonces es que este me mola pero lo veo raro en este coche está chulo pero no y sin nada también está muy guapo tiene tiene sus cosillas ahí le voy a poner esta porque está la que me mola con los faros motor nada escape tampoco capó dos pestillos nada el interior no se lo voy a tocar ya he dicho que no no le veo sentido cubierta a ver alguna cubierta así esta que no sé esta cubierta no tiene sentido ¿no? monstruo city hermandad rally vision guardabarro pintura si lo ponemos blanco es para ver las cubiertas mejor porque no hay alguna que no se ve por ejemplo esta rally division esta queda guapa esta queda bastante guapa esta queda bastante guapa creo que le voy a poner esta la de rally division le queda es que le queda brutal con los detallitos de los faros en rojo le queda brutal y la pintura si lo ponemos en otro color que no sea blanco por ejemplo el plateado original que lleva este coche ¿cómo quedaría? plateado azul lado sin para que sea un poquito más más clarito o el secundario lo ponemos en mate no en este caso nos queda bien queda mucho mejor en blanco las cosas como son voy a ponerlo blanco otra vez esto lo que pasa cuando no te te dedicas a este mundillo no estás acostumbrado a tu ni a estos coches así es lo que tienes vale vamos a terminarlo ya que estamos ya a tope mira aquí le cambio la matrícula también la matrícula sale para afuera está también vale motor no la escape tampoco el escape en el lateral podría quedar bastante guapo pero es que no se lo veo raro queda chulo pero lo veo raro de capó no se si ponerle algún pestillo con verdad este capó la que han liado pues ponerlo ahí de carbono con lo guapo que quedaría guardabarro esto lo podríamos poner rojo a lo mejor para que combinase lo ponemos rojo lo guardabarro el techo el que está puesto yo creo de los faros si este no placa de deslizamiento le dejamos la que tenemos de alto rendimiento el norkel la que tenemos ahí también rueda de repuesto que esto no lo faltaba ahí se queda la rueda de serie cambio no hay ningún cambio no entonces se queda la que tenemos ya supresión y hemos dicho que no que si no 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 suben los caminos pues ya estaría eh ah paneles de ventanilla bueno de ventanilla no me lo invento yo me invento los nombres esto sería como para hacerlo de rally digo de dakar pero no yo voy a dejar normal me mola más así pues no sé está chulo ¿no? ya vosotros los que tendáis de este tema ya de pajeros y de de pajeros suena hasta mal ¿no? los que tendáis de michuichi pajero y todo el rollo este de off-road a ver qué os parece este tuneo yo es que no estoy muy acostumbrado tú sabes a tunear coches para arroz pero yo creo que está bastante bien ¿no? un 5 o un 7 le daría no está nada más ¿no? yo creo que aprobado está ya es lo que hay ya cada uno puede tunear mejor o peor cada uno tiene su ámbito ¿no? y este no es mi ámbito de los coches de off-road ¡uh! mira el motor el motor se lo han currado ¿eh? el motor nuevo digamos que no es reciclado me gusta encima mira la tapa la tapa de del motor tiene como como brillito ¿no? el típico texturado este que hay en spray ¿no? me gusta bastante este tacto mira mira qué guapo se ve tío esto es play 4 ¿eh? esto no es el play 5 así se ve en play 4 mira el el la textura texturizado tío queda muy guapo eso ¿eh? joder ahí se lo han sacado las cosas como son el interior clasiquito nada del otro mundo y el maletero aquí podéis ver que si le ponemos la la jaula y todo eso pues aquí estaría todo lleno de cosas o a lo mejor no deja abrirlo esa es otra a lo mejor poniéndole tanta mierda de jaula y todo eso no luego no te deja abrir el maletero así que bueno chavales espero que les haya gustado este tuneo yo me lo he currado ya cada uno que decida ¿no? si me aprueba o me suspende si me suspende pues nada no volveré a tunear un 4x4 ¿te imaginas? así que bueno chavales espero que les haya gustado el vídeo ya sabéis dar like suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo adiós chau